Confiado en tener unos presupuestos para 2017, antes que los del Estado, García Paje preside hoy un desayuno informativo en Madrid, donde se habla de las cuentas para el próximo año. Asegura que traerán una garantía de renta que imitarán otras comunidades autónomas. Aspiramos a establecer en Castilla-La Mancha un pasillo de igualdad, un modelo de gestión de esto que se llama garantía de rentas. Yo sé que mucha gente no se ha metido todavía en este concepto. García Paje también habla del reparto del pastel y asegura que en la próxima negociación para la financiación autonómica reclamará un reparto que garantice, dice, estándares de calidad en la prestación de servicios en todo el país. Vamos a hacer la prueba de que el grueso del gasto que tenemos las autonomías, que el 90% es sanidad, educación y servicios sociales, en vez de gestionarlo nosotros, lo gestiona el Estado. Y es el Estado el que tiene que decirle a todos los españoles cuáles son los criterios objetivos para poder decir que es verdad el trato igualitario en la sanidad y en la educación. ¿Podemos más o menos aproximarnos al concepto y al problema diciendo bueno, parece razonable que ningún español tenga a más de una hora un hospital? ¿Nos ponemos de acuerdo en que ese es el criterio de trato igualitario? Palabras también sobre la reforma constitucional donde apela a la paciencia y al consenso de todos los partidos políticos. Hay que tener mucha serenidad en el conjunto del país para, y mucha paciencia, que haya consenso, mucho consenso, entre los partidos políticos de ámbito nacional, entre los demócratas en el conjunto de España, para abordar los debates pendientes sobre todas las tensiones territoriales, más que como un conflicto de izquierda y derecha, como un conflicto de respeto al sistema democrático o de falta de respeto y de lealtad al sistema democrático que nos hemos dado entre todos. Y en clave nacional también se pronuncia sobre el liderazgo en el PSOE. Page asegura que no cree en la bicefalía que plantean otros líderes y asegura que el líder más legitimado es quien se esfuerza por ganar elecciones y por tanto no cree que para el PSOE el mejor modelo sea el de un secretario general distinto al del candidato al gobierno.